Tú sabes no voy a olvidarte Aunque la distancia nos separe Yo siempre voy a hacerte abrigo Sabes que mi palabra vale Dime cuándo te veré otra vez Yo no quiero olvidar tu nombre Soy yo el que a ti te corresponde Dime si será la última vez Que tú me miraras de frente Y el tiempo pase lentamente Tal vez no estoy contigo Muchos kilómetros separan nuestro nido A vos le pido que nos prepare el camino Para algún día solamente estar contigo Es diferente nuestro amor Porque a distancia nos amamos Es una linda relación Que junto a Dios va de la mano Es diferente nuestro amor Porque a distancia nos amamos Es una linda relación Que junto a Dios va de la mano Yo solo quiero estar junto a ti Dime cuándo te veré otra vez Yo no quiero olvidar tu nombre Soy yo el que a ti te corresponde Dime si será la última vez Que tú me miraras de frente Que el tiempo pase lentamente Tú sabes no voy a olvidarte Aunque la distancia no se pare Yo siempre voy a hacer tu abrigo Sabes que mi palabra vale Yo le agradezco es porque tú estás conmigo Porque a ti te puse en mi camino Tú serás mi esposa La más hermosa Yo te prometo una vida llena de rosas Dime cuándo te veré otra vez Yo no quiero olvidar tu nombre Soy yo el que a ti te corresponde Dime si será la última vez Que tú me miraras de frente Que el tiempo pase lentamente Y tú sabes quién soy yo Oh yeah Mítame este perdón Yeah 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 Oh yeah Por tu relación en las manos de Dios Recuerda que el amor no te da distancia Pero hay una clave El centro de tu relación Que sea Jesucristo Yeah 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 Oh oh So beautiful love